¡Ave María! Saludos a todos. Hoy estuvimos celebrando el quinto aniversario de Grillers Puerto Rico, donde contamos como invitados a la gente linda de la Casa del Artesano. También estuvieron la familia de ciervas, con los mejores whisky que te puedas imaginar con unos sabores espectaculares, donde también estuvimos cerrando con nuestra deliciosa paella jíbara. Hoy está paella con cuatro carnes bien jugositas, sus vegetales, una cosa espectacular. Si no estuviste aquí te la perdiste también. Traemos los buñuelos de bacalao, nuestras croquetas de risotto y hasta sushi de Sushi Bosu by Grillers. Esperamos hayan disfrutado de este evento y queremos agradecerle por el apoyo en nuestro restaurante y en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Y quiero que sepan que hay Grillers pa' buen rato. ¡Gracias!